Obviamente que Como usted menciona Es un golpe que nadie quiere recibir Pero bueno, creo que ayer Hemos hablado Muy bien con el grupo Hemos hecho la autocrítica Que teníamos que hacer Correspondiente a ese partido Y bueno, yo creo que Lo mejor que nos puede pasar Del golpe que tuvimos Es jugar un partido Tan trascendental como el que vamos a jugar mañana Con el Zapriza Tenerlo ya es Lo mejor que nos puede pasar Porque es tener una rebache inmediata De jugar un partido A mi criterio Más o tan importante Como el clásico Entonces Si queremos saldar la herida La tenemos inmediata Y es mañana Entonces Eso también influye en lo anímico Para recuperarse rápidamente Y creo que el grupo Supo asimilar el golpe Y ahora está Comprometido Y compenetrado En esta primer final Que vamos a jugar mañana La realidad que Tiene que haber un Motagua Muy rebelde Mañana Un Motagua Que tiene una herida Y querer saldarla Inmediatamente mañana Entonces tenemos que Ver un Motagua rebelde Un Motagua con carácter Un Motagua Que asimile El compromiso Pero sobre todo Un Motagua Que se anime a jugar La llave de igual Para poder Lograr la clasificación Tenemos que ser muy inteligentes Pero sobre todo Tenemos que mostrar Mucho carácter Mañana y personalidad Que sé que el grupo La tiene Y lo va a volcar Adentro del campo de juego Como te decía antes Después del golpe Que recibimos Lo mejor que nos puede pasar Es tener Ya en lo inmediato Un partido Que nos puede Saldar un poco la herida Entonces Y ese partido es mañana Porque es un partido Muy importante Es un partido internacional A pesar de De todos los defectos Que Que quizás Se nos hace ver Al Club Motagua Es el único equipo Hondureño Que está jugando esta fase Entonces Tenemos que dar Importancia a eso Y mañana Hacerlo valer Dentro del campo de juego Ante un rival Como vos decías De mucha jerarquía Pero que también Tiene su debilidad Y nosotros la tenemos Que saber aprovechar mañana Que también está Bien trabajado Que lleva sus años Con un plantel Yo creo que La ventaja Que nos llevan A nosotros Este tipo de rivales Es La conformación El trabajo Que llevan Con la plantilla ¿No? Ahí tenés jugadores Que hace mucho tiempo Que están en el club Jugando con una misma idea Jugando Esta clase de partido Nosotros tenemos chicos Que Es la primera vez Que van a jugar Esta clase de partido Yo creo que por ahí Puede Pesar las mayores Ventajas ¿No? Pero bueno Nosotros tenemos que Como todo equipo Que tiene debilidades Y fortaleza Hacer mucho hincapié En esas debilidades Que sabemos Que tienen todos los equipos Como nosotros Y fortalecernos en eso Y mañana hacer un partido Que es el que nos conviene Hacer a nosotros Que es el que hemos planificado En este poquito tiempo Entre ayer Y hoy ¿No? Que vamos a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!